¿Qué es la voz y la deglución? Hoy vamos a hablar de la voz y la deglución y la relación que existe con alteraciones por tensión muscular. En general vamos a definir primero qué es la voz, qué es el sonido que se produce por la vibración de las cuerdas vocales al pasar el aire por la laringe, las acerca y hacen que vibren. La voz es un recurso muy valioso para todas las personas tanto en lo personal, con el uso de lo laboral, desde lo social. Es aquello que nos hace transmitir emociones, es decir, cómo estamos e ir coordinando los distintos conocimientos. Vamos a tener en cuenta qué aspectos están implicados en la fonación, como por ejemplo la postura, la respiración, la coordinación fonorespiratoria, la relación o la relajación específica o la relación que existe con los músculos que participan en la fonación, la vocalización y articulación, el tono y el volumen. En estos aspectos resaltamos principalmente en este tema que hoy nos reúne la postura y la relajación específica. ¿Por qué la postura? Porque nosotros para tener una correcta fonación necesitamos de una postura específica y una alineación del cuerpo que en todo su eje, con la columna, la cabeza y los pies, tenga una postura adecuada, relajada y cómoda. Específicamente de los músculos que participan en la fonación. Y esto nos lleva a que tengamos una relajación específica, o sea que los músculos estén en una tensión óptima, sin esfuerzo, pero tampoco que estén en hipotonía. Por lo tanto, cuando desde este aspecto y para la mirada que hoy vamos a abordar, necesitamos que los músculos y la relajación estén correctos. Nos vamos a ocupar específicamente del órgano emisor de la voz, que es entre otros la laringe, pero justamente hoy tomamos la laringe porque es el que va a participar con músculos, con articulaciones, con la función específica a través de la musculatura. Músculos intrínsecos propios de la laringe, músculos extrínsecos y los músculos que rodean la laringe, que tienen mucha fuerza y que si interactúan incorrectamente, nos llevan a tener este desajuste de la postura o el desajuste del equilibrio muscular adecuado. Vamos a describir las funciones laringeas, que son función respiratoria, función deglutoria, fonatoria y efinteriana. Específicamente, hoy nos referimos a las dos que van a participar en interacción, que son la función deglutoria y la fonatoria. Para reconocer cuando existe una alteración en la voz, debemos tener en cuenta que aparecen problemas específicos, fundamentalmente cuando está alterada este equilibrio del que hablábamos desde lo muscular. En la voz que vamos a encontrar, ronquera, secreción adosada a las cuerdas vocales, carraspeo, aspereza, específicamente van a cambiar los valores acústicos de la voz y el paciente los va a notar, por ejemplo, que no puede mantener un tono si canta, que pierde la voz cuando está hablando, que específicamente si quiere mantener su voz limpia no puede. Y los que dedican su voz para cantar van a notar que, por ejemplo, no llegan a un determinado registro, que no pueden cantar como lo hacían anteriormente. Esto hoy lo referimos a que puede ocurrir que se dan estos cambios por el uso inadecuado de los músculos voluntarios de la fonación. Estos músculos voluntarios van a interactuar a través de la laringe, la faringe, la mandíbula, la lengua, el sistema respiratorio, que van a llevar a una mala alineación, como decíamos al principio, de la postura. Esto por un lado con respecto a la voz, pero habíamos hablado que compartía la laringe otra función importante, que era la deglución, y que justamente hoy se ve que están alterados estos dos componentes y que traen problemas cuando hay tensión en una u otra de las musculaturas. La deglución es un proceso fisiológico por el cual el alimento pasa desde la boca al estómago y va pasando o cumpliendo diferentes etapas. Este pasaje debe ser seguro, eficaz y relajado. Por lo tanto, si existe una alteración, va a tener alteraciones también deglutorias. Como decíamos recién, el mecanismo se va a dar por etapas y estas etapas van a estar comprendidas a través de las cavidades laringea, faringea y el esófago. Específicamente, esto que comprende a la afonación y a la deglución, se van a dar el pasaje a través de la cavidad oral, de la faringe y la laringe. Por lo tanto, la etapa deglutoria que va a comprender este pasaje sería oral, faringea y esofágica, que las que nosotros hoy vamos a tener en cuenta son la oral y la faringea. Cualquier alteración en la musculatura de estas etapas va a traer aparejadas las consecuencias del mal uso de la deglución o la alteración o los síntomas específicos. ¿Qué síntomas podemos encontrar entre otros? Y esto no significa que todos los síntomas estén presentes, sino que se pueden dar uno u otro. Pérdida de peso, infecciones pulmonares frecuentes, es babeo, dificultad en la masticación, dificultad en el traslado del bolo alimenticio, retraso del inicio de la deglución. Esto significa que cuando debo enviar el bolo alimenticio desde la boca a la otra etapa, está como más lento el mecanismo. Y en esto también tenemos que tener en cuenta que participan en forma conjunta los músculos de la cara y de la faringe. Puede aparecer tos o ahogos durante o después de la ingesta, cambios en la calidad de la voz y dolor al tragar. Y aquí es donde resaltamos también, como hicimos con la voz, dos puntos importantes que son cambios en la calidad de la voz y dolor al tragar. Esto porque lo resaltamos en este tema y comprometiendo también la voz. Porque cuando queda alimento retenido por una alteración de glutoria, va a quedar la voz como gangosa, como pegajosa, como que hay gárgara o algo retenido. Y justamente es porque queda algún tipo de alimentos, cualquiera de las tres consistencias, retenido en la faringe. Y si hay tensión muscular, puede ser que en el proceso de glutorio del tragar el alimento, sienta el paciente dolor cuando hace este movimiento. Entonces la dificultad puede estar presente con las tres consistencias en una o en dos. O sea, no implica que el tener problemas de glutorios estén comprendidas las tres consistencias de alimento en forma conjunta. Simplemente en algunos casos puede ser con la propia saliva del paciente que aparece la tos, que tiene molestias o que en general le está trayendo problemas para hacer el acto de glutorio. Entonces hoy tenemos que hablar de que existe una directa relación entre la afonación y la deglución. Y cuando existen estos problemas de tensión muscular va a traer aparejados, en algunos casos, dolor o molestias o alterar una u otra función. No es necesario que la función alterada sea una u otra, se pueden dar en forma conjunta. Y en muchos casos, cuando aparece, por ejemplo, que una persona utiliza mucho la voz con un mal uso de la defonación o de la musculatura inadecuado, hay tensión, por ejemplo, por problemas cervicales, porque está muchas horas sentado, porque tiene los músculos de la zona laringea y perilaringea en contracción, implica que la voz va a cambiar. Y muchas veces es el típico paciente que concurre a la guardia o al médico los fines de semana, por ejemplo, cuando tiene mucha carga horaria que está realizando la tarea con mal uso de la voz, como presentando anginas o problemas respiratorios. Y en realidad lo que simplemente tiene cuando el médico revisa es gran tensión muscular, que se ve la zona enrojecida por el esfuerzo que realiza, porque después se va cumpliendo un proceso de círculo vicioso. No me alcanza el aire, estoy tensionando y estoy utilizando mal la afonación. Posteriormente, si esta tensión persiste, puede traer en algunos casos, y por esto hacemos mención y traemos hoy a relación, problemas en la deglución. Problemas que muchas veces refieren como dolor al tragar, dolor o sensación de un cuerpo extraño en la garganta o que queda retenido el alimento. Y muchas veces es justamente que se alteró la dinámica. Y pensemos que si hay problemas en la articulación temporomaxilar, los músculos que interactúan van a trabajar con tanto esfuerzo que también desajustan la dinámica de glutoria. Todo esto es importante tenerlo en cuenta porque nosotros consideramos que ante la presencia de alguno de estos síntomas debemos concurrir a la consulta del médico específicamente. El médico va a realizar la evaluación de la voz, va a realizar la evaluación de la deglución y ante la duda se va a realizar la nasofibroscopía y posteriormente, de acuerdo a cómo se inició la problemática, también se va a realizar una video deglución para controlar las etapas deglutorias, la dinámica deglutoria y cómo justamente se va dando el proceso. Muchas veces no existe nada orgánico, pero simplemente está alterada la función y esto a través de este desajuste muscular. Siempre tenemos que tener en cuenta y para finalizar que es más fácil educar la voz, educar la deglución ante determinada problemática que reeducarla cuando se pierde la función o se formaron patologías orgánicas. Muchas gracias. Gracias.